Hola amigos, una nueva edición de Cepa de Vinos, aquí desde Cataluña, centro en la tradicional esquina de Urquiza y España para presentarte otra de las creaciones de Juan Gualdini, en este caso el sensacional equilibrista Cabernet Frank 2021 allí de Chacalles, en un vino que no tiene paso por madera, bien expresivo, eso que busca Juan a la hora de poder trabajar sus vinos un vino que expresivo, que representa el terroir y que sea 100% ahí el varietal, un color rojo, con brillo, muy limpio y en nadie ya te empieza a decir las características del varietal, te vas encontrando con esos frutos rojos, esos frutos negros lo herbáceo, lo mentolado, que es muy tradicional de un Frank, un vino que va a estar acompañando platos de pollo, guiso, los quesos allí bien especiados, unas carnes al horno y asada, ideal para poderlo disfrutar y para que te vengas aquí a Cataluña centro en Urquiza España para que lo vengas a buscar junto a los amigos de Tierra de Bodegas hoy presentándote otra de las creaciones de Juan Gualdini, este sensacional equilibrista Cabernet Frank 2021 salud y buenos brindis